Bueno, muchos me preguntan de anécdotas mías cuando yo era presidente, y hay una en que realmente se confirmó mi condición de lupo. Y esta fue una anécdota que yo la viví con mucho cariño, con mucho amor, en la Cumbre Iberoamericana, en Viña del Mar, en Chile. Y me recuerdo que como yo era el más joven y recién llegado y todo lo demás como presidente, porque duré tan poco, duré menos que una mujer ni cinta. Me recuerdo que era un pasto bien bacán. Habían como diez mesas donde habían cancilleres, vicecancilleres, embajadores, cónsules, mucha gente de la política, y estábamos los presidentes, muchos presidentes de Iberoamérica. Entonces, cuando yo iba caminando, habían dos mesas para presidentes, de diez puestos cada una. Todos me decían, ven acá, ven acá, ven acá, porque yo siempre el chiste, el cacho, la música y todo. Entonces, yo me senté en la mesa donde estaban tres amigos míos que yo quiero mucho. Yo quería mucho, Fidel, Castro, Fujimori y Carlitos Menem. En otra mesa estaba un hombre que yo también quería muchísimo, que quiero mucho, el Toro Pérez Valladares y Panamá. Pero en esta mesa me tocó con los tres y también estaba el régimen Carlos. Y habían cuatro o cinco presidentes más, creo que el de República Dominicana, no recuerdo bien. Y comenzaron a conversar y a hacer preguntas el uno al otro. Entonces, Fidel le preguntó a Carlos Menem, y dígame usted, presidente Menem, ¿por qué es el que le gusta el tango? Y Menem hizo una explicación muy bonita, muy filosófica, muy histórica del tango. Fue muy agradable escuchar eso. Pero todos iban preguntándole a cada presidente alguna cosa. Y llegó el momento en que me tocó a mí preguntar. Y yo le pregunté al rey Juan Carlos y todos se quedaron petrificados porque, como yo soy tan irreverente, y yo creo que nadie conocía esta historia, por eso me impactó más. Porque yo soy una persona que lee cosas que nadie lee. Entonces, producto de mi habilidad por la lectura, yo conocí una historia del rey Juan Carlos que muchos no conocían. Y yo le pregunté, disculpe, Juan Carlos, usted, cuando tenía unos 20 años, hacía el servicio militar con el general Franco. Y el general Franco lo protegía a usted, lo engreía a usted, pero a su vez tenía a su padre, a Carlos del Borbón, lo tenía en Portugal exiliado con su hijo Alfonso. Entonces, le digo que rey, Alfonso era su hermano menor. Y parece que su padre lo prefería a él que a usted. Y seguramente pensaba en que el próximo rey tenía que ser Alfonso y no a usted. Entonces yo, irreverentemente, le pregunté, ¿se dice que usted iba cada tres meses a visitarlo a su padre en Portugal, que estaba exiliado por el general Franco? Se dice, y en una de esas visitas que usted hizo, usted estaba en el cuarto con su hermano menor, Alfonso, de 15 años, y de pronto se escuchó un tiro. Y murió Alfonso con un tiro en la frente. Discúlpenme la molestia, usted lo mató. La mesa quedó congelada, petrificada, asustada. Y el rey Juan Carlos me quedó mirando y me dijo muy respetuosamente, fue un accidente Andalá. Yo estaba limpiando el arma y se me ha hecho un tiro. Debo reconocer que Carlos fue un caballero que soportó con fiereza una pregunta tan dura que solo la podía hacer un loco como Andalá. Entonces, debo reconocer que Carlos era un caballero, pero yo no le creí. Y creo que algunos de las mesas que recién se enteraban tampoco le creyeron. Luego de eso, la reunión ya seguimos conversando, fue un poco tensa. Y como al minuto veo que Fidel, que está a mi derecha, me toca el muslo con la pierna por abajo de la mesa y me dice, eso no se hace Andalá. Me impactó, yo lo tomé como una lección de parte de un amigo y de un líder que yo tanto admiraba y respetaba como era Fidel Castro. Yo me sentí mal en el momento ante tanta irreverencia mía, ante el rey de España. Pero luego que pasó la reunión me sentí bastante bien. Y me sentí bastante bien porque primero me saqué un clavo con esa pregunta de lo que yo había leído. Y segundo, confirmé mi condición de loco. Así que estas anécdotas las vamos a seguir conversando porque tengo muchísimas de las locuras del loco que ama. Saludos a todos. Gracias.